Llegó un nuevo mes y con él la oportunidad para seguir trabajando por tus metas y hacer realidad tus sueños. Reciba a gusto con tu mejor energía y con la mejor actitud para trabajar por lo que deseas. Que en este mes se concreten tus proyectos, que te llenen de alegría y bienestar. Que Dios bendiga tus días y te dé felicidad. Recuerda, nunca pares de soñar, nunca dejes de creer y disfruta cada día de tu vida. Deseo para ti un bendecido y feliz mes de agosto.